¡Suscríbete al canal! Ok, o si no a capela, un, dos, tres, sí. ¿Quién es más maracallero? ¿Quién ganará hoy? Ahí está. ¿Quién ganará hoy? ¿Quién es más maracallero? ¿Quién ganará hoy? Es que es el juego de palabras que me cuesta con ese ritmo. Se me traba la lengua, correctamente. ¿Quién es maracallero? ¿Quién es maracallero? Se me lengua la traba, se me traba la lengua. ¿Quién es más caracallero? Sí, es como un maracallero, otro maracallero. ¿Verdad? Complicado. ¿Tú tienes ese juego desde ayer? ¡Ay, bueno! Sí, tú lo que estás pidiendo es una salida con juego, María Nézica. Esas son mis salidas favoritas. ¡Ay, no te vayas muy ríos! ¡Vamos a jugar! ¡Juguetona, juguetona! Como cuando éramos niños, ¿vale? A lo que vinimos ya va. Mira a lo que vinimos, a lo que vinimos. A jugar. Tienes toda la razón. ¡Ay, vale! Hoy vamos a... Fíjate que el tema de hoy cambia a, bueno, preguntas sobre Maracay. Ok. Recuerden que atrás del 0243-247-3096, pueden llamar para ayudar a María Clara o María Angélica, que del 1 al 100, les pregunto, ¿qué tan maracalleras se sienten? María Clara. No, yo me siento 110. ¡Guau! Ok. Estoy asustada. María Angélica, ¿cómo te sientes tú de maracallera? Me siento 100. No me voy a ir tan arriba, no vaya a ser aquella cosa que no sepa. Ok. Y que ya va. Que me siento 110 no quiere decir que va a responder todo bien, es otra cosa. Ah, ok. ¿En sentimiento? No, me siento a veces 100, 80, 50, depende. Ok. Vaya, primera pregunta. ¿En qué año fue fundada Maracay? ¿En qué año fue fundada Maracay? Opción A, 1,701. Opción B, 1,791. Opción C, 1,621. Opción D, 1,721. ¿Quién se sabe esta respuesta? Yo. Eso, que le responda María Clara, porque al parecer a la producción no le parece que yo saque mis cálculos con la calculadora. Pero si es mi teléfono. Oye, pero si es mi teléfono. Ok. María Clara, ¿cuál es la opción correcta? 1,701. Claro, yo sabía eso. Correcto. Bien, bien, bien. Claro que sí, claro que sí. Tengo una tarjeta amarilla de parte de producción. Mira, es que aproximadamente 48 familias se reunieron en una junta alrededor del río Maracay y designaron al Marqués de Mijares y a don Andrés Cuadras para pedirle al obispo Diego, no Diego Giraldo, permiso por la edificación de una iglesia y es donde comenzó nuestra bonita ciudad de Maracay. Ok, ok. Bien, bien, bien. Necesito para Diego Giraldo. Mi pregunta, ¿por qué le habrán puesto Maracay? Una pregunta genuina. Yo sé que tiene que ver con un tigre que después, un tigre, un tigre. Este, que... Eh, pues lleva, ese no es como un jaguar, algo así, que está de hecho al frente del obelisco. Está al frente... Y dice Maracay y todo. Correcto, correcto. Ah, viste. Oye, eres bastante maracayera. Ah, viste, tanto pasar... No, mira, pero estás culturizada, viste. Tanto pasar por la intercomunal, obelisco... No, bueno, yo paso, pero no he leído, amiga. No vale, ahí, ahí está. Sí, sí está, sí está, ahí está. Ok, 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 ok. Segunda pregunta. Me siento desarmada, ¿vale? Sí, me telemo. Vamos a ver, la segunda pregunta dice lo siguiente. En Maracay, fíjense que en Maracay, tenemos la Plaza de Toros, la maestranza César Girón. Pero, ¿quién era César Girón? César Girón. Opción A, era un pintor español, tío. Opción B, cooleador venezolano de calabozo. Opción C, torero venezolano. Opción D, torero español. Wow, la verdadera conchita de mango. A ver. Totalmente. Mira, viste, toma mango. ¿De dónde está el audio cuando lo necesito? Alguien que llame ya al 0243-247-3096. Ahí está. Toma mango. Ok. Mientras tanto, un 50 y 50, pues. Ok, 50 y 50. Me va a ayudar, me va a quedar igual de confundida, pero está bien. Ahorita deja los dos. Que queda de la siguiente forma. Queda así. Opción C, torero venezolano. Opción D, torero español. Ok, a ver. Lo que va a pasar en este momento es que yo me voy por la opción D y esperando lo mejor de mí, de verdad. María Clara. Mira, en Maracay no lo van a colocar, no, pero un torero que no es de aquí, digo yo, no sé. Vete por la C, porque si no es una es la otra. Yo digo que, ajá, el torero venezolano. Ok, ok. La respuesta correcta es la opción C. ¡Wow! Torero, torero, poner el alma en el juego. No importa lo que se venga para que sepa. Que venga para que sepa que te quiero como un buen torero. ¡Olé! Torero venezolano. César Girón fue uno de los más importantes toreros del siglo XX en todo el mundo y se crió en Maracay. Aquí nació y en el mundo lo conocieron por, bueno, sus grandes corridas. Claro, igual, mami, si estás escuchando esto, no es que no lo sabía, esto es contenido y ya está. Ok. Hay que darle contenido. Nosotros nos dicen todos los días, den contenido y nosotros lo damos. Claro. Ok, ok, le preguntamos a nuestro máster del tiempo. ¿Hay tiempo? En cuestión de tiempo. Ah, sí hay tiempo. Mira, fíjense. ¡Bravo, bravo! Bien. No entendí esa seña. Que hay tiempo. Pero ocurre después que se te cabe el tiempo. Ah, ok, ok. Pregunta número... Tres. Sí, tres. Escúchase bien, escúchase bien. ¿En qué años fue construida la Casa de la Cultura de Maracay? ¿En qué año fue construida la Casa de la Cultura de Maracay? En el año 1909 a 1910. En el año 1961 a 1962. Opción C, 1859 a 1860. O la opción D, 1959 a 1960. Ambas son iguales. Esa es una conchita de mango. Voy a llamar a mi producción, que se encargó de hacer este guión, para que me dé la respuesta. Sí, sí, sí. De paso, quiero llamar a alguien. Queremos llamar a alguien y están entrando varias llamadas que hemos tenido que colgar porque la señal no está muy buena. No está muy buena la señal. Pero les repetimos, 0243-247-3096. Para todas las personas que han llamado, gracias, pero bueno, la señal está ahí, ustedes saben. Vamos a hacer algo. Ok. Vamos a hacer algo. Hasta que alguien llame, esta pregunta será respondida. Wow. Wow. Pero vamos a avanzar nosotros con esta que está súper cool. Ok. Pensé que era buena música mega. Ah, sí. No. Oye, pero estoy confusio. Hoy estoy bastante confusio. Pregunta, pregunta cuatro. Mira, está llamando a alguien. Gracias, señor. Mire, señor, tú no sabes lo que es. Es el que saqueme de aquí. ¿Será que alguien sabe? Sí, ahorita Graciela. ¿Algún quiere saber? Ahorita es allá abajo. Sáquenme los del aire, por favor. Son muchachos de inculto, Vale. Son muchachos de inculto, Vale. Vamos a ver. De hecho, sí, esa persona me imagino que está dando sus datos. Estamos acá emocionados esperando esta respuesta, Vale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Les llamo María Roa. María. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, mira, creo que la Casa de la Cultura fue entre los años 60, la C respectivamente. Ok, la C. La C. Nos vamos con la opción C. María, quédate con nosotros porque si esto es correcto... María. ...nos vas a dar tu ubicación para ir a darte un abrazo porque nos estás salvando. María. María, ¿en qué parte de Maracalla estás tú? Bueno, ahorita estoy camino al Teatro de la Ópera. Ok. A un ensayo. Ah, cool, cool. Ah, una muchacha está cool, tal vez. Pero les quiero decir algo. Ok. ¿Qué? No vale, yo confío en María. María, estijo la respuesta correcta. Yo sabía que esa mujer nos iba a sacar adelante. María, ¿cómo te gusta el café, el chocolate? ¿Qué te gusta? Mira, María, ¿cuál es tu segundo nombre? Ok, ok. Ok, ok. Ok, una muchacha con target. Mira, ¿cuál es el segundo nombre de María? ¿Cuál es tu segundo nombre, María? Virginia. María, Virginia. María, Virginia. La muchacha que sabe. Ahora, María, tu regalo será el siguiente. Un, dos, tres. María, María. María. Yo te quiero cada día más. Cada día más. Oye, María, ¿cuántos años tienes? Porque sabes mucho o porque has ensayado en la Casa de la Cultura también. Sí, tengo 26 años y realmente no soy de Maracay. Soy de San Cristóbal, Tátira. Ay, pues lo habrá hecho antes. Sí, pues soy de San Cristóbal. Pero usted no habla gocho. No, porque tengo casi 20 años viviendo en Maracay. Me imagino. Ah, no. Ay, no, pero qué alegría. No, María, qué fino, Vale. Gracias por haber llamado y por disfrutar con nosotros de esto y por salvarnos también. Y qué fino que vayas a un ensayo. Disfrútalo muchísimo y que hoy tengas un día maravilloso. Igualmente, gracias. Me encanta su programa, por cierto. Gracias, María. Gracias. De verdad. Feliz día para ti, María. Que se multipliquen las Marías, pero no tanto, porque hay demasiadas ya. No, no, que se multipliquen. Y si son así de inteligentes como María Virginia más, a mí no me vas a colocar en peligro de extinción, Jos González. Es verdad. Vamos con Música Mega, sin filtro por la Mega. Donde sea. María Clara González, Jos González y María Angélica Rivas González, protagonistas de tus tardes. Tus canciones favoritas suenan aquí. Para que las escuches 96.5 veces al día. Por la Mega, donde sea. Tu día es 96.5% más productivo si escuchas tus programas favoritos en la Mega, donde sea. Nuevas revelaciones. Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3 por 3 dólares en el centro. Nuevos conflictos. Ajá, pero ¿cómo nos van a entender si Miguel nunca nos pone en contexto? Nuevas crisis. Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos. Nueva temporada de Fuera de Peligro. Cindy de Sales, arroba Cindy de Sales. Miguel Villegas, arroba Miguel Llegas. Cris Ángel Peña, arroba Cris Ángel P. Nuestras Kardashian de bajo presupuesto llegan de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por la Mega, donde sea. La Mega. La Mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde sea. Así como los ejercicios, recetas y medicamentos traen sus indicaciones, lo más mega también. Presta mucha atención. Programa radial que puede ser escuchado por hombres y mujeres que no necesitan supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables, con selecto gusto musical y particular sentido del humor. Lo más mega. Con arroba Aura Romero y el arroba profe Henry Barrios. Se recomienda escuchar dos horas de lunes a viernes entre 7 y 9 de la noche. Por la 96.5. La Mega de Maracay. La Mega. Un playlist con miles de opciones. La Mega. Donde sea. Tus canciones favoritas suenan aquí. Para que las escuches 96.5 veces al día. Por la Mega. También jugamos. En ¿Quién es más venezolano? Ponemos a prueba cuánto sabemos de nuestro país. Y sin filtro. ¿Quién es más maracallero? ¿Quién ganará hoy? ¿Quién es más maracallero? ¿Quién ganará hoy? Qué nervios me da cantar esta canción. Creo que pasamos la prueba en esta vez. Sí, en esta vez, claro. Bueno, eso es como cuando al artista se le olvidan sus propias canciones. Eso, a veces no se sabe hablar, pero hay que seguir adelante. Disculpen. Disculpen. No, vale, todo bien, todo bien. Nada, María Clara y María Angélica hoy se están retando para ver quién de ellas es más maracallera. María Clara va adelante para que las personas que estén sintonizando en este momento vamos dos a... A uno. Dos a uno. Exacto, sí. Dos a uno. Y María, que está escuchándonos vía al Teatro de la Ópera, también lleva uno. Es verdad. No, bueno, ya María seguro llegó. Ah, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo, ok, cómo se llamaba el chimpancés que bailaba? Tienen que esperar las opciones. Sí, María Angélica. ¿Cómo se llamaba el chimpancés que bailaba y que estaba en el zoológico de Maracay? Ok. Opción A. No las digas, vale. Juancho. María Angélica, pero tú eres esa niña en el colegio, ¿vale? Sí. Sí, era, qué pena. Deja de hablar, chica. Opción A. Juancho. Opción B. Pancho. Opción C. Moncho. Opción D. Pedrito. ¿Quién se la sabe? Las dos, ¿no las sabemos? María Angélica no. Y que es la que María Angélica dijo, porque si ella estaba tan insistente, pues yo confío en ella. La emoción es saberme una respuesta, ¿vale? Pancho, se llamaba Pancho. ¿Y cómo era la canción? Baila, Pancho, baila, Pancho, baila. Pancho, baila, baila, Pancho. Dale, dale, Pancho, dale. Oye, opción correcta. Si hacemos un remit, dale, que dale. Dale, Pancho, 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 Pancho. Pancho del Maya lanzándose una fácil freestyle. Miren, sí, yo creo que a mucha gente le desbloquearon un gran recuerdo. Sí, porque todo maracallero sabe que Pancho bailaba singularmente. Sí. Al compás del cántico, baila, Pancho, baila. Baila, Pancho, baila. El cual respondía con, bueno, obviamente una empatía y creo que, yo creo que esos son recuerdos muy bonitos que tienen los maracalleros. La verdad sí, y no tiene muchos años de muerto Pancho. O sea, si tiene, pero no tiene más de 50 años muerto, por ejemplo. Ni más de 20. Exacto. A eso me refiero. Muchos, puede ser entre 10, 8, así. Puedes pensar en unas 15 primaveras, pues, pero no más de ahí. Exacto. Esta que sigue me encanta. Ay, qué pánico, pero ¿por qué te ríes? Siguiente, siguiente pregunta. Tengo miedo. Vamos, ustedes saben los colores. Claro. Vamos, María. Ay, qué emoción, qué emoción. Ok. Dale, pero dale rápido, que me pone ansiosa. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Maracay? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Maracay? A, azul, blanco y vino tinto. Claro, cómo no. Opción B, verde, agua, blanco y marrón, como los ojos de lazo. Opción C, verde, agua, azul y blanco. Opción D, azul, amarillo, los plátanos y gris. Ya, ahora estoy un poco confundida porque, ya va, la bandera de Maracay. La bandera de Maracay. Claro, la confundí con la del estadounidense. Yo sabía que iba a hacer esa gracia. O sea, porque estabas como muy... ¿Me puedes repetir las opciones, por favor? Ok. Azul, blanco y vino tinto. No, vale. Es la primera opción. Ajá. Ok. Verde, agua, blanco y marrón. No. Verde, agua, azul y blanco. Azul, amarillo y gris. Es la anterior a esa. Esa. Verde, agua, azul y blanco. Seguras. 100% vale. Estoy segura, vale. ¿Sabes cuántas banderas hice yo? La opción C, dicen ustedes. Sí. Su respuesta es... Papas. Ah, pero púrate. Correcta. Porque sí. Correctísima. Correctísima. Yo me quedé pensando, ¿por qué no hay una opción que dice amarillo y rojo? Oye, te confundiste con la del Estado de Aragua. Sí, una opción. Un cruce de cables ahí. Un cruce de cables. Un cruce de cables. Ok, ok, sin hablar mucho. Pero sí hay que escuchar, oíste, María, hay que escuchar. Sí, sí, no te atores, no te atores. Disculpen. No te atores. Siguiente pregunta. Ok. ¿Cómo se baila el baile del Kumako? ¿Cómo se baila el baile del Kumako? Opción A, con tambores tocados por palos. Opción B, con tambores tocados por hojas. Opción C, con charrascas. Opción D, con tambores y cuatros. Es que me va a sentir mal si lo digo mal, porque mi mamá va a decir, la otra vez me dijo, ¿cómo no te sabías eso? ¿En serio? ¿Pero y si llamamos a tu mamá? Este, bueno, producción puede llamar en este momento. Mi mamá no sabe. ¿Tu papá no sabe? Tu papá, yo sí sé que me va a contestar la llamada. María Clara le tiene fe a mi papá, yo no le tengo tanta fe. O sea, pero la fe la que le tengo es que él te responde todo por llamada, pues. Ok, estamos hablando, sí, exacto. Que estamos hablando del baile del Kumako, que, bueno, es un baile autóctono de cámara callero. Mucha gente lo conoce, lo ha bailado. Y las opciones son las siguientes, vamos a repetirlas, ok. Escúchese bien. Con tambores tocados por palos, es la primera opción. Con tambores tocados por hojas, es la segunda opción. Ok. Con charrascas, la tercera opción. Y la cuarta y última opción, con tambores y cuatros. Tengo una confusión, porque cada vez que dices charrasca, lo dices como con mucho énfasis. Yo. Eso me hace... Pero eso es porque te confundes, porque tú tocas charrasca, no te dejes. Exacto. El tambor se toca con palos. Es verdad, eso de las hojas no creo, primero no va a sonar. ¿Qué va a sonar? Te vas a echar a ir el tambor. Exacto, no creo que funcione. ¿Y la otra que queda por descarte, cuál es? Está con tambores tocados por palos. ¿Y cuál es el otro, que no es la hoja? Tambores y cuatro. Los tambores no se tocan con cuatro, es la que dice con palos. Ok. Ok, y ustedes tienen que seguir la opción A. Tenemos una llamada al aire en este momento. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, apellido y de dónde nos llama? ¿Quién está llamando? Bueno, lo estamos llamando específicamente un gran amigo de su gran amiga y de su gran hija, María Angélica Rivas González. La estamos llamando porque tenemos una duda y un punto oscuro que queremos aclarar y que usted, un pajarito, nos dijo que se la sabe. Ok. Escucha, escucha mamá, tienes que contestar bien porque esto depende de mi estadía acá. Ay, caramba, qué compromiso. Bueno. Señora, señora. Aurolis. Aurolis. Señora Aurolis. ¿Cómo se baila el baile del Kumako? ¿Usted lo sabe? Claro, por supuesto. ¿Ahora? ¿Ahora? Yo confío en tu mamá. ¿Cómo se baila? Pero dile las opciones, claro. No, dile las opciones. Tampoco así, mi mamá. Yo pensé que era experta. No, mi mamá sabe. Yo estoy esperando las opciones porque sé que ustedes colocan opciones. Ah, sí es cierto. Disculpe. ¿Estás viendo? Me disculpe, me disculpe. Ok. Opción A con tambores tocados por palos. Opción B con tambores tocados por hojas. Opción C con charrascas. Opción D con tambores y cuatros. Opción A, ¿verdad? Puedes decirlo, adelante. Sí, la opción de los palos. Ok, Aurolis, tu respuesta ha sido correcta, Aurolis, Aurolis. ¡Qué felicidad! Ay, qué bueno, seguro que me gané un paseo para Chuao. No, te equivocas, te equivocas. Claro que sí, patrocinado por María Angélica Arriba. Claro, eso es un patrocinio que viene en camino de hace unos tres años atrás. Está muy bien, muy bien. Oye, señora Aurolis, gracias por atendernos la llamada porque necesitábamos de su sapienza. De verdad, sí. Ok. Gracias a ustedes. No, vale, besitos, besitos, abrazos. Un gran abrazo. Nos vemos pronto bailando Kumako. ¡Epa! ¡Váyalo! Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final, sí, hemos llegado al final de... ¡Chao! Mari, quiero ser amiga de tu mamá. Sí. Ah, yo también, vale. ¿Por qué? No, mentira, mentira. Sí, mi mamá es muy chévere para ser amiga. Oye, yo creo que ya nos empatadas, otra vez. ¡Aaah! No, chamo. ¿Pero quién dice eso? Queda una pregunta. Sí, sí, yo iba ganando. Pero nos queda tiempo, producción. No, nos queda tiempo, no queda tiempo. No, nos queda tiempo, es en sí, invento. Claro, vamos a hacer algo, vamos a escuchar buena música mega, hacemos publicidad y luego vemos qué hacemos, ¿ok? Sí, vamos a ese empate. María Angélica, Josh y María Clara estamos en... Sin filtro, por la mega, donde sea. María Clara González, Josh González. Tus canciones favoritas suenan aquí. Para que las escuches 96.5 veces al día. Por la mega. Donde sea. Tu día es 96.5% más productivo si escuchas tus programas favoritos en la mega. Donde sea. Nuevas revelaciones. Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3x3 dólares en el centro. Nuevos conflictos. Ajá, pero ¿cómo nos van a entender si Miguel nunca nos pone en contexto? Nuevas crisis. Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos. Nueva temporada de Fuera de Peligro. Cindy de Sales, arroba Cindy de Sales. Miguel Villegas, arroba Miguel Llegas. Cris Ángel Peña, arroba Cris Ángel P. Nuestras Kardashian de bajo presupuesto. Llegan de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Por la mega, donde sea. La mega, 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad, donde sea. Así como los ejercicios, recetas y medicamentos traen sus indicaciones, lo más mega también. Presta mucha atención. Programa radial que puede ser escuchado por hombres y mujeres que no necesitan supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Con selecto gusto musical y particular sentido del humor. Lo más mega. Con arroba Aura Romero y el arroba profe Henry Barrios. Se recomienda escuchar dos horas de lunes a viernes entre 7 y 9 de la noche. Por la 96.5. La mega de Maracay. La mega. Un playlist con miles de opciones. La mega. Donde sea. Tus canciones favoritas suenan aquí. Para que las escuches 96.5 veces al día. Por la mega. Donde sea. Si estás en la playa, comiéndote unas fresas con crema en la colonia Tobar, o simplemente en tu casa sapeando, sin nada que hacer. Te tenemos la dosis perfecta de contenido para tu fin de semana. Los eventos de la ciudad, los mejores estrenos y toda la música mega. Cero Zapping. Con Mariano Ochoa y Diego Giraldo. Todos los sábados de 2 a 4 p.m. Por la mega. Donde sea. Cero Zapping. Tus canciones favoritas suenan aquí. Para que las escuches 96.5 veces al día. Por la mega. Donde sea. Tu día es 96.5% más productivo. Si escuchas tu programa favorito, es en la mega. Donde sea. Nuevas revelaciones. Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3 por 3 dólares en el centro. Nuevos conflictos. Ajá, pero ¿cómo nos van a entender si Miguel nunca nos pone en contexto? Nuevas crisis. Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos. Nueva temporada de Fuera de Peligro. Cindy de Sales, arroba Cindy de Sales. Miguel Villegas, arroba Miguel Llegas. Crisángel Peña, arroba Crisángel P. Nuestras Kardashian de bajo presupuesto. Llegan de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Por la mega. Donde sea. La mega. La mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde sea. Así como los ejercicios, recetas y medicamentos traen sus indicaciones, lo más mega también. Presta mucha atención. Programa radial que puede ser escuchado por hombres y mujeres que no necesitan supervisión. Bien, 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 bien. Momento de desempate. Escuchan Sin Filtro por la mega de Maracay. María Clara, María Angélica, desde ya desempatar este juego. Ay, no. Por los 323 años de Maracay. Ok. Ay, Dios. Pregunta por el desempate. Escúchase bien. Escúchase bien. ¿Qué es la llora? ¿Qué es la llora? Es una danza cultural que consiste en bailar alrededor de una mata de mango. Opción B, juego tradicional que consiste en correr en el barro. Opción C, música autóctona que consiste en tocar guitarras. Y la última opción, danza cultural que consiste en bailar alrededor de una mata de cambur. Mira, yo me voy a ir por la opción... Sí. Yo por la D porque me parece que al cambur hay que bailarle. Ok. Para bajarlo, no sé. Sonó mal, pero ustedes entendieron. Ok. Tú dices opción C. Opción D. Yo digo la D y María Clara dice la C. Ok. La respuesta correcta es la siguiente. La respuesta correcta y lo que es la llora es la opción... D. ¡Bien! Lo sabía. Es que al cambur hay que cantarle para bajarlo. Es cierto, es cierto. Fíjate que es una danza cultural que consiste en bailar alrededor de una mata de cambur. Es una danza que, bueno, es originaria de nuestro estado Aragua, que mucha gente la practica. Y nada, arriba el cambur. ¡Bravo! Yo siento que hoy María Clara y yo ganamos. Veáronlo, cabreáronlo. No, 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 ganaron las dos. María Clara y yo ganamos hoy, de verdad, nos dimos con fuerza. ¡Ganó Maracaichi! Oye, mira, la llora. Bueno, ¿será cuando vea una mata de cambur practicar la llora? Bailarle. Bueno, estamos llorando en este momento. Mire, estamos llorando porque ya no tenemos que irnos, muchachas. ¡Ay! Sí, nada. Pero si lo estamos pasando también. Bueno. Toma, mango. No, se me escapó, disculpen. Este, nada, será quitarlo una hora a Turinese y a Lavero. Vamos a proponerlo. Pero nos vamos. Desde la gerencia de producción, José Ignacio Moreno. En programación, York y Zaparicio. En grabación, Gabriel Salazar. En los controles, José Pérez González. Y está Raúl Silva, arroba Raúl El Catire. En la producción, Gisela Desma, arroba Gisela. Acompañada también por María Ángel Feola, arroba María Ángel Feola. Con su vaca mariposa. Claro que sí. Somos tres personas. María Clara González, arroba María Clara, con César de Caracas, Venezuela, para todo Amaracay. Desde la mega 96, María Angélica Rivas González, arroba María Cielo. Y por acá también está Jos González, arroba Jos González Z, que nos vamos a ir tú cantando ese pedacito de la canción y ya nos vamos. Ajá. Ok, chao. Chao, quiero que escuches el cuento, quiero que oigas ya la historia de cómo yo me enamoré, de cómo me sentí en la gloria. Chao, felicidades Maracay, te queremos. Ay, qué bello. Chao, chicos. Qué lindo, vale. Chao, bebés. Chao, bebéses. Chao, plato. Tus canciones favoritas.